¿Qué victoria para un batallador de la categoría en Olavarría, de local, realmente salió todo perfecto? Sí, salió como soñado, una carrera nada, me la soñamos, la maniobra bárbara, que me salió, me tiré para afuera, me la venía esperando y la verdad me salió muy bien. Sergio, ¿cuál fue la clave que tuvo el curso a lo largo de la fin de semana para ser competitivo? La punta fue un muchacho, la punta fue un muchacho, generalmente iba muy bien tolando, lo empujé a Lucas Garro, lo empujé a Gil, lo empujé a Santiago Tampuzzi. Sabía que tenía en vallos, pero bueno, veníamos quedando la carrera, nos habíamos escapado del resto, le habíamos sacado de lucha mucha luz, y eso me daba la tranquilidad de poder hacer mi maniobra. Cuando llegamos a la opuesta, yo tiré 9-2, 9-2, 9-2, tanto todo para poder ir rápido, y cuando vi que Santiago frenó antes, y miré en cuenta vuelta que me podía tirar, me tiré, y realmente me salió porque él frenó a todo el pelotón, yo me fui para afuera, así que me salió fantástico. Sergio, ¿cuánto valió la experiencia de correr este tipo de carreras para llevarte esta victoria en una final que tuvo que ser muy pensante? Sí, sí, por eso me hice un tranquilino, ese es mi apodo, por ahí pienso mucho arriba del auto, y sabía que no podía desconcentrar las últimas vueltas cuando agarré la punta, no podía creer, ya pasé festejando acá, no importaba el resto, lo importante era que ya agarré la punta, y bueno, tenía que concentrarme. Y se deshaciar toda la venta en cuarta, y la verdad que, la verdad que no me podía seguir, el auto y el motor iba a un caldo, así que, hicimos todo un buen trabajo, y todo el equipo humilde que tengo, hicimos un buen trabajo. Sergio, ¿de cuánto vale esta victoria? Por todo lo que uno trabaja por la categoría, y también para estar presente en cada fecha. Sí, yo, este lo hicimos como última carrera, se hace dificilísimo juntar el dinero, todos los chicos sabían que yo en la última carrera, por eso le pusimos la garra, porque yo sabía que laburando en el auto, en el motor, podíamos andar muy bien acá. Bueno, hicimos eso, juntamos el dinero con Peña, con Pollo, Rifa, Amigos, las publicidades, Primo, Pariente, pero la verdad que hicimos un esfuerzo enorme para estar presente acá en Nueva Barriga, y, bueno, no puedo continuar porque no tengo el dinero, no es que no tengo la capacidad ni el auto, no podemos continuar porque no rendimos el presupuesto, para mí, haciéndome todo, gastar 80 lucas hoy en día, para correr acá en Nueva Barriga es muchísimo, de la forma que lo hacemos nosotros, a la antigua, con Peña, no tenemos empresas grandes, y bueno, por eso, nos tomamos última carrera, y bueno, por eso le pusimos todas las ganas, el esfuerzo, y laburamos mucho en el motor, y realmente es un caldo. Sergio, gracias por estar en el motor, y que sea con éxito, la posible continuidad dentro de la clase 2 de Primo Picante. Sí, yo sé, después lo vamos a ver, pero bueno, voy a disfrutar este momento, y se lo va a hacer mucho. Gracias, gracias a vos, que hacía la gente a la barriera, a todos los pisantes, amigos, como te dije, la Peña, me gusta la fina. Impresionante, eh.